Atención, juez compulsará copias contra los abogados de Nicolás Petro por dilación del proceso. El primer intento por acusar a Nicolás Petro, hijo del presidente de la República, Gustavo Petro, fracasó en la ciudad de Barranquilla y por cuenta de una solicitud que hizo la defensa del hijo del primer mandatario. Los abogados interpusieron un conflicto de competencia, insistieron que buena parte de los hechos en materia de investigación ocurrieron en Bogotá y eran la capital donde se debería adelantar el juicio, no en Barranquilla, como lo expuso la Judicatura Tras Radical en lo escrito de acusación. En plena audiencia, los abogados argumentaron su solicitud, que en criterio de la Fiscalía no tenía soporte ni concepto jurídico. El ente acusado rechazó la solicitud de la defensa. También lo hizo la Procuraduría y en ese orden de ideas el juez para zanjar el debate legal, tomó la determinación de remitir el expediente a la Corte Suprema de Justicia con una advertencia. Eso sí, se le hace un llamado a la defensa para que acorde con la lealtad procesal y los principios que rigen todos los procedimientos penales, no propiciar dilaciones o demoras en los procesos. Si la Corte devuelve este proceso por competencia, este juzgado le compulsará copias disciplinarias al doctor Sebastián García Rincón, dijo el juez en su momento. No pasaron ocho días y la Corte ya tenía resuelto el dilema jurídico que planteó la defensa de Nicolás Fed. No hay duda, el proceso debe adelantarse en la ciudad de Barranquilla y con los jueces especializados de la capital del Atlántico. El acto tribunal concluyó que no existe argumento para trasladar el proceso a Bogotá. De tal manera entonces que ante esta situación el juzgado no va a profundizar, por lo que le da el trámite de la corte. Ha sido clara en cuando hay una verdadera controversia, como quiera. Si bien es cierto que la defensa al momento de impugnar la competencia no demostró ni siquiera que el lavado de activos ocurriera en la ciudad de Bogotá, dijo el juez a remitir el expediente a la corte. Así las cosas y de acuerdo con lo dicho por el mismo juez, el abogado, que fue en apoyo por la defensa de Nicolás Petro, en la formalización de la acusación, que abre la puerta a un eventual juicio. Será investigado disciplinariamente por considerar que actuó de manera desleal en el proceso, afectando a la administración de justicia. Para el fiscal Burgos, el abogado, Henao, no hizo una petición en concreto frente al incidente de competencias. Citando al mismo juez especializado de Barranquilla, el delegado del ente investigador sostuvo que no dicho por el jurista fue superflua, no tiene argumento y es dilatoria del procedimiento. Pendiente que habla a fecha de reprogramación de la audiencia de acusación que, como lo advirtió la corte, será en la ciudad de Barranquilla.